Hola a todos y bienvenidos, en esta ocasión les vengo a mostrar como reutilice material que tenía por casa para hacer estas estrellas decorativas para nuestro árbol de navidad o para cualquier zona que ustedes quieran decorar en estas navidades así que les invito a que se queden a ver este video, se suscriban si aún no lo han hecho y compartan este video lo primero que hacemos será cortar rectángulos de 5 por 10, que es la medida que yo he utilizado si ustedes quieren que su estrella sea más grande pues simplemente tienen que aumentar el tamaño del rectángulo el color o el papel que quieran utilizar a su gusto aquí yo tengo en rojo, en plateado, pero en rojo además por el lado detrás tiene blanco que también lo voy a aprovechar vamos a doblar del lado rojo, el primer doblez es a la mitad este papel es un poquito grueso, no tanto como una cartulina pero un poquito gruesito si que es ahora vamos a doblar a la mitad, lo abrimos y por el lado que tenemos la abertura del doblez vamos a llevar la punta hacia abajo de esta forma, tanto de un lado como del otro para utilizar el papel de papitas fritas o sabritas vamos a necesitar un papel ya sea de revista o periódico que tengan por casa que tenemos que darle un poquito más de grosor a este papel porque el papel o la bolsa de papitas es muy fina y no nos ayuda al trabajo que necesitamos hacer entonces yo he cortado un rectángulo un poquito más pequeño que el rectángulo de bolsa de papitas y ahora voy a doblar a la mitad, ahora doblo a la mitad de lo largo y ahora llevo la punta de arriba, donde tenemos la abertura del doblez, hacia abajo tanto de la derecha como de la izquierda y ya tenemos la pieza que necesitamos y una vez que ya tenemos todas las piezas, que en este caso voy a utilizar 8 piezas voy a ir pegando una junto a la otra intercalándolo entonces pongo el pegamento en la parte interior de las patitas que tenemos para que si rebasa el pegamento no nos manche la estrella y las dos patitas que tenemos vamos a meterle en medio de los dobles que ya tenemos aquí y vamos a ir pegando uno a uno y ahora por último vamos a pegar el último con el primero ahora lo igualamos todo para que quede perfectamente formado y ya tenemos lista nuestra estrellita navideña y ahora vamos a colocarle una cinta o cordón vamos a utilizar para eso nuestro sacabocados, para perforarla utilizamos un cordoncito, el que ustedes quieran yo voy a utilizar este plateado y simplemente pues hacemos un nudo y ya tenemos nuestra estrellita navideña para decorar nuestro árbol como ven es algo muy fácil de hacer aquí les muestro el otro ejemplo también nos queda bastante bonito ¿qué les parece? si les ha gustado este video pues ya saben me regalan un me gusta me lo comentan aquí debajo en facebook, en twitter recuerden que también nos vemos en instagram al final de este video les dejo más tutoriales navideños con material reciclado así que échenme un vistazo pues nada más esto es todo por hoy espero que les haya gustado espero que ustedes también lo hagan y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!